Yo fundé el coro como directora hace 14 años y empezamos con 16 miembros y desde ahí ha ido creciendo porque como dice Cecilia, la solidaridad entre todos y el amor que nos une y la camaradería que nos une ha jalado siempre cada vez más personas. Entonces eso es una cosa única realmente. No cantamos en cada misa, cantamos en las misas más importantes y cantamos en otras ocasiones también, en festivales de coros y todo. Somos un coro polifónico, con soprano, con contralto, con tenor y con bajos y es realmente una maravilla. Nos reunimos cada lunes de siete y media a nueve y lo disfrutamos todos muchos, tanto yo como ellos también.